El balón que le llega a André Gómez, buen recorte, ha buscado por ti, ha sido un golazo. ¿Aló? Martica, ¿cómo estás? Óyeme, ¿tú qué haces llamándome en pleno partido? ¿Qué pasó? ¡Te quedaste sin saldo! ¡Ay, Martica! ¿Cuántas veces hemos dicho que es mucho mejor hacer la recarga de tu DirecTV prepago el mes completo? ¡Hasta sale más barato! ¿No sabías cuántos días te quedaban de recarga? Martica, recuerda que en el canal 100 dice cuántos días te quedan de saldo. Sí, recargar es muy fácil, Martica. ¿Y ya sabes cuál es el número para hacer las recargas? Bueno, ese número también lo puedes encontrar en el canal 100. Anotas ese número que empieza por tres ceros y luego te vas para un lugar donde haces tus recargas o simplemente donde pagas otras cuentas. Aunque también lo puedes hacer por la página de internet de DirecTV o por la aplicación. De hecho, te salen unos días gratis si lo haces por ahí. ¡Ay, Martica! Se me olvidaba una cosa. No olvides, por favor, verificar que el decodificador DirecTV esté conectado o enchufado. Sí, sí. A la corriente, los cables, a la antena y al televisor. ¡Listo, Martica! No, es con mucho gusto. Cuídate mucho. Saludos a tu esposo. Vale. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!